SONHAW SOMWEY NIGO, YOU KNOW ABOUT DOG GAY AH AH DEJAR A QUE FUYA POR MI JAJA SOMOS LOS NIATOS SOMOS LOS RAPTOR EN EL MOMENTO EXACTO MI MAMÁ ME DI UNA QUINDA MI PAPA ME LA QUITO LA PORRECO POR LO CICO AL TIROMETO ME LA TREMOYO SALGO A LA CALLE A PINTA LA FITI NO ME SACO LAS ZAPATILLAS EN EL VECINARIO PUEDEN SER ORDINARIO NO EN EL PARA CONFORTA NO EN PORTA IGUAL ASÍ VIVO TRANQUILO ARAÑA DEL PARTO CUANDO CUANDO EN SUBIDO YO EL TIEMPASAO VIVIENDO A LES TREMOS EN SU OJO ME DA LA PERSA PARA DECIR QUE NO TREMOS A LAS ETERCIDADES DE LA VIDA RECORRIENDO LAS CAPITALES TO ME DA ALLEGRIO UNA SALIDA ME ENCANDO DE GASTAR SALIVA SEAN UNA TARINA UNO DE LOS TANTOS BUSES DE LA LOCOMACÓN ESO ME HACE VER Y COMPROBAR QUE HOY MÁS QUE LUNCA ME RIMA MI MAMÁ ME DIO UNA GINTA MI PAPÁ ME LA QUITÓ LE PEGÓ UN COMBOL LOCICO AL TIRÓ ME LA ENTREGÓ MÁS PALABRAS NECIA YO SOY TERRIBLE FLACO ME GUSTA EL ARRO Y POR TODO RAP PA QUIÉN? PA TU? PA MI? PA YO? PA QUI PEDE Y SABE ESCUCHAR HATE KONG YAO ESO ES LA HISTORIA DE UN LOCO Y ARRO PORO QUE SE PASÁ CON EL DIEGO? YO PA MI YA LO RAPEOS Algunos compañeros han su levado Pero yo con mi estilo siempre me le he parado Siempre me le he parado y siempre he rayado La casa de esos viejos que se toman su helado Y siempre te indecido Cuidado que este gato es de un loco ya vendido Y con mi vida en tono viviendo las pibuenas Por eso es que los pauros siempre tienen marihuana Para poder fumar y siempre pa' tomar y otra pa' ganar Porque las pibuenas son un loco popular Los verdaderos Raptors Los desconocidos, los que no salen en Flyers Los que no salen en Flyers Los que no salen en Flyers Los verdaderos Raptors Los verdaderos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y mi perió con tranquilamente cerrar Y con el estuviado Lo que yo estaba buscando en ti Pontebio, con quien Raptors Yo, porque vió producciones, porque no están en el flyer